¡no es! ¡no es! ¡no es pipeta! ¡no es pipeta! ¡no es pipeta! ¡heres jo uuuh! ¡dimensamente mira! ¡no es dinero! La expresión centrale Cuando las personas deciden ponerse en marcha de forma conjunta es lo que da sentido a la vida. Entonces Caravana Abriendo Fronteras es un ejemplo vivo de dignidad que seguro muchas personas habrán podido apreciar y bueno, esperar que de alguna forma se pueda continuar. Hay un artículo muy bueno que se ha publicado en prensa que dice abriendo fronteras abriendo Melilla. Bueno pues Caravana ha sido un abre latas que viene bastante bien para otro oxígeno y otra forma de ver la vida que también son importantes en las comunidades. ¡Gracias!